No, yo me he sentido muy bien, gracias a Dios, la salud muy bien, nada, ya llegó el momento, pero muchas gracias a los equipos que me dieron la oportunidad de estar con ellos, y nada, a disfrutar de la familia ahora. Sí, no sé, mi hermano y yo tenemos un programa de béisbol, se llama Academia Hernández, ahora mismo por la pandemia está, está, hemos parado, pero sí tenemos una academia y yo pienso tomar algo de saber si puedo ser coach o eso, dejar que uno es una persona de béisbol y uno quiere seguir en el Italia. Puede ser, puede ser, como te dije, no descarto nada, yo estoy abierto a cualquier trabajito de coach o lo que sea dentro del terreno. Nada, es que se me cuide mucho en estos momentos de pandemia, saber que la cosa está difícil, cuídense mucho, tomen el distanciamiento social y nada, que sigan para adelante y que Dios mediante vamos a salir de esto. Gracias.